Bueno, bueno mis amigos, saludos cordiales a todos, reciban los mejores deseos de su amigo Enrique Daniel en estas bonitas festividades. Yo sé que todos los días se debe celebrar que estamos vivos, yo sé que todos los días tenemos que estar agradecidos por alguna u otra razón, pero siempre es bueno tomar un día de referencia como este 24 de diciembre. Espero que se la pasen bien en compañía de ustedes queridos, hay personas que no se pueden reunir por una u otra razón, así que si tú estás reunido con las personas que adoras y amas, eres afortunado, pero así nos tocó vivir, así que saludos a todos, espero que estén bien, les deseo mucha abundancia, les deseo mucha felicidad esta noche, se está acabando el año y damos vuelta a la página porque otro año comienza y el que termina ojalá se haya quedado ya todas las envidias, todos los malos deseos, todos los malos sentimientos, empezamos un año y tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas, de crecer juntos, de aportar, de lo que sea que tú quieras hacer, pero tenemos la oportunidad amigos de empezar de nuevo, espero que estén bien, les mando un saludo cordial, espero que coman mucho y ya después nos ponemos a dieta el próximo año, vamos a seguir trabajando bastante, gracias a Dios, para nosotros nos ha ido bien en este año, la compañía ha dado buenos pasos y espero que a ti también te sirvan los videos como para motivarte, solo eso, para motivarte, no para decirte que nosotros tenemos mucho trabajo, sino que la intención de los videos es para que te motives, porque en realidad a veces yo también me siento un poco decaído y a veces veo un video y como que digo, híjole, pues si tenemos trabajo, hay que echarle muchas ganas, entonces a veces nada más nos hace falta que alguien nos dé un empujoncito para nosotros poder seguir adelante, seguir trabajando, seguir cumpliendo con nuestras metas y ese es el objetivo de la página del canal, le quiero agradecer mucho a mi hermano también por ayudarnos a trabajar bastante, porque es el número uno, gracias también a todos los que aportan en la compañía y vamos a seguir trabajando mucho amigos, tratando de motivar, tratando de alentar, yo sé que no a todos les gustan los videos y es normal, es lo más normal que no a todos les gustan los videos, pero a los que les gustan los videos y apoyan, quiero mandarles un saludo cordial y mis mejores deseos en esta noche y nos comprometemos a tratar de hacer crecer esta compañía o para tratar de contratar más pintores, dar más trabajo, pero bueno amigos, felices fiestas el día de hoy, pásensela suave, pásensela bien, éxito siempre, como siempre digo, saludos.